Si se acordara de olvidar todo lo que fue Sería todo tan fácil, pero no fue fácil Soportar este final Y alejarse un paso más Y alejarse una vez más Ya no pudo evitar Esa distancia Que lo obligó a cambiar toda su realidad Si ya solo él supiera Que no es tiempo de partir Que existen salidas a una nueva vida Si se acordara de olvidar todo lo que fue Sería todo tan fácil, pero no fue Fue fácil Soportar este final Y alejarse un paso más Y alejarse una vez más ¿Qué fue lo que pasó en ese instante? Dentro, muy dentro, es un corazón Yo sé que te extraña tanto Si se acordara de olvidar todo lo que fue Si se acordara de olvidar todo lo que fue Sería todo tan fácil, pero no fue fácil Soportar este final Y alejarse un paso más Y alejarse una vez más